Amigos de Segundo.net, aquí tenemos a Yandra, mirenla ahí que está full. Una vuelta, Yandra. Eso. Nada, queremos que tú le envíes un saludo a los muchachos y le digas cuáles son las novedades que tú tienes. Un saludo especial para toda la gente que entra a la página de José Figuero, www.ensegun.net, para estar actualizado. Y bueno, hoy es martes, hoy vamos a hacer una reunión con los directivos de la Semeantilla, vamos a hablar de cambios. Y esto también es un país, está diciendo que no lo sé, hace un tiempo en mi carrera, estos cambios vienen en este año, tienen que ser muy bien. La boda, la boda, Yandra, ¿cuándo es? Pero ¿y qué boda, Dios? ¿No hay anillo ahí? ¿Ahí no hay anillo? ¿Ahí hay anillo? No, no, y la otra mano, mucha cara. Aquí tampoco hay anillo, aquí lo que es la putera y me las regalé yo. O sea, que no hay boda por todo el tiempo. Yo me voy a casar en algún momento, tú sabes que tú me gustas con la mujer, pero no ahora. Está bien, gracias, Yandra. Gracias a ti, José.